Yo les estaba hablando de este hombre, Alejandro Martí, que dijo además debemos de ser, debemos dejar de ser habitantes para convertirnos en ciudadanos exigir resultados a gobernantes y legisladores ¿Quién dio los 42 permisos a los casinos? Fuera la corrupción, que se aplique en todo el país el sistema de reforma constitucional penal de forma oral y abierta Que tengamos policías de excelencia y ministerios públicos que sean verdaderos investigadores Pero allí la razón la tiene el presidente de México y no Martí Debemos convertirnos en ciudadanos, claro, pero el presidente dijo quieren meterse a políticos, hagan partidos políticos, láncense de candidatos Hay un candado que puso el PRI, pero la única manera es que de ser ciudadano Que alguien tome el poder, pero fuera de la partidocracia Y entonces si le hacemos un gobierno al que vamos a obedecer como sus mandantes Entonces seremos ciudadanos exigiendo, exigiendo nunca vamos a ser ciudadanos Ahora, ¿tú crees que los empresarios de este país triunfadores se metan a la política? Pero pues, todo el gabinete, y en esto estoy de acuerdo con Pereyó Todo el gabinete, prácticamente todo viene del ITAM, quitando tres o cuatro Pues sí, pero esos son de principio, de origen Pero ahorita los que están en el mando de las economías en este país No van a meterse a la política, ¿a qué? Los famosos diez que mandan en Nuevo León En Nuevo León Son los que están diciéndole a este hombre La raza tiene que caer, tiene que caer Se está poniendo este contra los poderes fácticos Que son los dineros, aparte de la cúpula del pan Se está metiendo en muchos berenjenales este hombre Porque se está amacizando con el puro consejo de Diego Fernández Sí, y no hay manera de que el Congreso del Estado Declare desaparecidos los poderes Que sería la única forma legal de destituirlo Y no hay manera de que el Congreso del Estado